Vamos a analizar volver a mi ex en este caso con el tarot interactivo. Como siempre tres opciones, pensando en la expareja, que puede ser el exnovio, el exmarido, el examante, el examigo, el excompañero de oficina o de estudios, cualquier persona del pasado, sobre todo con la cual han establecido algún vínculo afectivo. Pero volverá mi ex. Puede, obviamente, incluir personas con la cual no se ha definido algún tipo de situación, pero que ya están urgidos para que se concrete ese vínculo. Así que vamos a analizar, como siempre, tres opciones. Y de esa forma vamos a analizar la situación. Opción número uno, opción número dos, opción número tres. Comenzamos, como siempre, las personas que han elegido la opción número uno. A ver qué es lo que depara, volverá mi ex, si vuelve, si no vuelve. Y, obviamente, algún consejo adicional con respecto a la situación para saber dónde se encuentran paradas o parados. Bueno, en este caso no salen cartas positivas. Aparece la carta del desequilibrio. Al revés, es una carta que marca un cierto conflicto. No hubo un buen manejo. De hecho, aparece la carta del fracaso, con la connotación Saturnina. Saturno en el signo de Tauro. No se logra la concreción. Y, de hecho, aparece la princesa de espadas. La persona está duritativa, muchas veces conflictuada, no puede concretar lo que quiere. Siempre esta carta tiene una connotación libriana. La persona está indecisa. Es esa connotación libriana de la persona que no puede tomar una decisión correcta. Y sale el arte de espadas. El arte de espadas siempre marca nuevos comienzos. Puede existir algún tipo de comunicación, algún tipo de llamado. Pero no van a encontrar en esta persona la completud. Aparece la reina de oros al revés. Hay una cierta sensación de vacío, de fracaso, de no quedarse con el oro. Que sería el vínculo representando la materia, representando la concreción, representando lo que quieren. Así que, independientemente de algún tipo de situación en la cual puedan volver a comunicarse y donde por momentos puedan sentir que fluye ese vínculo, no se olviden que están ante una persona indecisa, que no sabe bien lo que quiere, que no se decide, que no se define. De hecho, hay dos princesas, la princesa de espadas y la reina de oros. Y de ahí que lo mejor es dar un paso al costado y no jugar el juego que él juega, que es el de la histeria. Básicamente una persona que no va a tener la capacidad de brindarles lo que quieren o lo que esperan. Vamos con la número dos, la opción, el tarot interactivo. Bueno, en este caso es complejo. Aparecen dos arcanos mayores al revés, que son muy decisivos, pero aparece la presencia de la rapidez, que es la velocidad, y el haz de copas, que tiene que ver con un nuevo amor, un nuevo comienzo. La persona se manejó mal, aparece la carta de la consumación también al revés, no tenía ningún tipo de poder ni de deseo de concretar un vínculo a largo plazo con este emperador al revés, muchas veces por su propia desilusión afectiva, que es Venus en Aries al revés. Terminó algún vínculo que lo marcó, que lo marcó a fuego. Vemos una carta de fuego. Y de ahí que la persona está un tanto refrenada, un tanto insegura, con ciertos temores o con ciertos bloqueos, pero que los va venciendo. Aparece la presencia de Mercurio en Sagitario. Muchas personas preguntan si puede ser el bloqueo con respecto a la propia relación. Y también se puede dar de esa forma. Alguna expareja que se sintió presionada, que da un paso al costado, pero que vuelve con la capacidad de revertir la situación. Ya aparece el haz de copas, que es el nuevo comienzo. En función del amor, en función de lo afectivo, nuevamente se conectan con el amor, con el romance, con el placer, con la sensualidad. Así que son positivas las cartas a futuro. Hay que esperar que la persona pueda ir avanzando. No hay que presionar, no mandar ningún tipo de mensaje, desaparecer por completo de la vida, que la persona va a sorprender más adelante, logrando una comunicación mucho más fluida y donde rápidamente va a lograr abrirse en el momento que avance. Es como que está refrenado, pero cuando avanza se va a dar con mucha fuerza y nuevamente el vínculo va a resurgir y con mucha capacidad de conectarse con esa alegría relacionada con el haz de copas. También el haz de copas favorece la fertilidad, favorece alguna unión. Obviamente es una carta muy positiva en función del amor. Finalmente la opción número tres. También es una tirada positiva. Aparece con la carta del loco, un tanto despreocupado en el pasado, irresponsable, sin tener la capacidad de asumir ningún tipo de compromiso. Se sintió interferido. Aparece la carta de la interferencia. También aparece Géminis. Muchas veces la mentira, el engaño. La persona prometía lo que no iba a cumplir, porque no estaba del todo convencido. Tiene ese espíritu alegre, jocoso, que genera buen humor y de ahí que retorna cambiado. Aparece mucho más decidido. Siempre el príncipe de bastos es el impulso vital, tiene que ver con el fuego. Entonces la persona vuelve, retorna con una capacidad de poder empezar a cumplir lo que generó anteriormente y que anteriormente obviamente no lo pudo concretar con la carta del loco. Muchas veces el loco va a rehuir cualquier tipo de atadura. Pero hay un cambio interno muy pronunciado que aparece representado por la torre. La torre siempre marca un final abrupto. Siempre está la presencia de Marte. También tiene la connotación uraniana. O sea, de una manera imprevista. Y la persona desea ese vínculo a largo plazo con la carta del lujo. Aparece la luna. La luna siempre tiene que ver con el hogar, con la familia. De ahí que tenga una conexión espiritual mucho más profunda, como que se hubiera cansado del juego, de la mentira o del despilfarro que está relacionado con estas dos cartas. Muchas veces la persona que quiere salir, divertirse, estar con las amistades pero sin concretar un vínculo afectivo profundo. Se ve un cambio significativo donde obviamente van a poder lograr concretar una unión mucho más profunda.